Después de muchos meses, Pomni está de vuelta. Acaba de salir el tercer capítulo del asombroso mundo digital y, por supuesto, parece que este capítulo será un poco turbio y emocional, por lo que decidí reaccionarlo con cámara. Así van a poder ver mi reacción en tiempo real. Así que, ¡vamos allá! No lo puedo aguantar más que eso. Oh, por Dios. Creo que sí. Aquí no te vas a morir por asfixia, ¿cierto? Pero, aún así siento que voy a morirme. No te preocupes por eso. Solo soportalo. Quiero ver qué hace tu cuerpo de caricatura. Tengo mucho hype de este capítulo, ¿eh? Silencio. Ok. Aquí voy. ¿Qué están haciendo? Muy bien. Llegamos al azul. Aguantando la respiración. Morado. Eso es nuevo. ¿Rojo? ¿Naranja? Amarillo. Verde. Wow, miren, ahora está azul. Pero, ¿por qué? No entiendo. Parece que los colores cambian más rápido. ¿Por qué me toca a mí esto? ¡Háganlo ustedes! Porque algo diferente pasa con cada uno. Por ejemplo, Kinger brilla, los cabellos de Ragata se paran, la máscara de Gangol gira, y Zubul se vuelve normal. Yo ya soy normal. ¿Y qué tal tú? No nos quiere mostrar porque es un cobarde. Es verdad. Ahora esto está en Netflix, ¿no? ¿Y tú, espectador, qué opinas? ¿Puedes parar con eso? ¿Por qué se quedan todos rígidos cuando hay aventuras que completar? ¡Vamos! La aventura de hoy es el misterio de la mansión Mildenhall. Así es. Se dice que esta gran mansión tenebrosa está infestada de sucesos y actividades paranormales. Eso tiene que ser por Halloween, da huevo. Es como una especie de especial, ¿no? ¿Qué? ¿Elle? ¿Bro? Y los NPCs no se volverán autoconscientes, ¿verdad? ¿Cómo lo sabría? ¡No soy el jefe! ¡Espera, sí soy! ¡Qué tontis! ¡Todo el mundo al portal! ¡Es hora de aventurar! Ok, entonces es una mansión. Esto es como que lo que sigue después de la trama. Y justo estamos en octubre y justo es Halloween, entonces es un especial. Me pregunto qué clase de horrores preparó Kane para nosotros. Yo solo espero que esta aventura no me dé pesadillas terribles en la noche. No soy fan del horror y no soporto los jumpscares. Me dan cositas. ¡Por Dios! ¡Nos siquiera dio miedo! ¿Qué? ¿También te da miedo la aspiradora? Ok, lo vas a devolver entonces. Se ve con ella no está pasándola nada bien. Pues no es la única. ¿No, Gango? ¿Alguien escucha eso? What the fuck? ¡Soy Ghostly! ¿Qué? ¡Y yo seré su dinero! La animación es buena. ¿Por qué aún no regresan? Me acordé de mis primeros ojos, Altones. Pero no sé por qué no vuelven. A mí no me pasa. Para continuar con su aventura, deben elegir qué puerta van a cruzar. ¿Referencia? ¿Dorf? La puerta de la izquierda es la puerta normal. Clasificación guau para todas las edades. La puerta de la derecha es la puerta más aterradora. Clasificación solamente para Subbolts. ¿De veras? Es la izquierda, ¿no? Ay, Jax. ¿Qué? ¿No había que atrapar fantasmas? ¿Qué puerta elegimos? Dios, Pumni está... ¡No sé! ¡Terrible! ¡No pasa nada, Ganggul! ¡Iré por ella! ¿Ok? Creo que vamos a tener un capítulo de Pumni solita. Teniendo desarrollo de personaje. Ok. ¡Hijo de! ¿Siempre pudiste hacer eso? Subbol, yo solo quiero saber por qué sigues faltando a todas mis asombrosas aventuras. Podría salir las sensibilidades de Bobble. ¿Bubble tiene de esas? ¡Ah, ya basta de hablar de Bobble! ¡Hablemos de ti, Subbol! ¿Ok? ¿Terapia? ¿Qué tiene tu cabeza, Subbol? Ya... No quiero decir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué jocoso! No. La personalidad... Ya te dije mi problema. Es clave. ...que nunca recuerdas porque... Ay, da igual. Mi mente es una máquina compleja e infalible. Nada se escapa de estos preciosos. Entonces, ¿qué podría hacer para que tú disfrutes mis aventuras, Subbol? ¿Ves? Esto es de lo que te hablo. Solo te importan tus aventuras. Y ese no es el problema. Es más bien... Olvídalo. Seguro ni me estás escuchando. Subbol, mira esta abeja que animo... ¡Ja, ja, ja! Ok, Pomni. ¿Dónde estamos? ¡Oh, Dios mío! Es una versión turbia de todos los personajes. Oh, eh... No... Está bien hecho. Está... Está... Está bueno. ¿Y esto qué será? Mi nombre es Baron Theodore Mildenhall. La cacería ha sido mi hobby desde que tengo memoria. Podría decirse que se volvió más bien una obsesión. La criatura que ven frente a ustedes la he perseguido durante años. No es un hombre. Pero tampoco un animal. Es impía. Es maligna. He dedicado cada momento de mi vida a proteger a mi familia de la criatura. Regresado porque cuando la matara sería libre de este sentimiento horrible. El miedo sin escape. Me equivoqué. Pomni, me puse a pensar... Será mejor que busquemos cómo regresar. Arriba, con nosotros. Ok. Ok. Genial, perfecto. Amo las aventuras. Podríamos usar esto para subir. Creo que sí es un especial de Halloween. Cerrado, cerrado, obviamente, cerrado. Pero sigo insistiendo en que... Me hace acordar mucho a Doors. O sea, todos los escenarios son muy, muy parecidos. Ah, la verga. Ey, se fue a la chota. Amigo, espera. Te estoy diciendo. Esto es Doors. Estos son los ojos de Doors. O sea, ¿estoy loco? ¿En serio? O sea, ¿nadie más lo ve? Volví a ver. El cuerpo se había ido. La criatura no murió. Y regresaría para recuperar lo que le quité. Si alguien está escuchando esto. Solo le pido que no dejen de ver la cabeza. Fueron advertidos. La cabeza. Bueno, no creo que este lugar sea conveniente para hoy. La cabeza. La tengo. Ok. Y esta es una oscuridad inconveniente. ¿Qué fue eso? ¿Es otro estilo de animación eso o no? O sea, los ojos se ven más caricaturas. Si hablas de lo de recién, sí, fui yo. ¿Esa es tu mano? Ay, ese es mi ojo. Sí, pero ¿cuál ojo? Yo creo que eso no... Deja de tocarme el ojo. Sí, perdóname. Van a salir más ojos. ¿Qué pasó? Van a salir más ojos. Es un chiste buenísimo. ¿Y para qué gritas? Cierto, no era tan gracioso. Quiero irme. Creo que deberíamos estar juntos y volver lentamente a la sala de trofeos. Ajá. Sí, me parece perfecto. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! Seguro son imanes. ¿O un bote? ¿Un bote? Ah, no importa. Creo que deberíamos ser silenciosos. Creo que debería apagar la luz para esta parte. Estoy de acuerdo. Perdóname. Ya es la costumbre. Hay mucho silencio. Está todo muy tranquilo. ¿Eso es una mosca? ¿Qué? Hay una mosca aquí. Me estás haciendo mucho... Parece una oveja. ¿Sí hay una mosca? Y te tengo. O eso creo. No veo mis manos. Hermano, ese predictor. ¡A la verga! Perdone, ¿puedes repetirme? No hablo lovecraftiano. Me cago la mosca. ¿Dijo, dijo, dijo, no hablo minecraftiano? Repetirme, no hablo lovecraftiano. Lovecraftiano. ¿Qué carajo? Me cago la mosca. ¡Sómele! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dios, fue el turbio. Tienes que mirarlo, no dejes de mirarlo. ¡Míralo a los ojos! ¡A la verga! Ah, no era al revés. ¡No! ¡Listo! ¡No van a matar, Pumby! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Prepárense para despegar! ¡Porque este bote va a subir! ¡Ay, no! ¡No está subiendo! ¡No estamos subiendo! ¡¿Por qué no estamos subiendo?! ¡SUMIENDO! ¡Bajaron más! ¡Yo jamás uso mis aventuras para torturarlos! ¡Cualquier tormento infligido es 100% accidental! ¡Como cualquier crimen de guerra! ¡A la verga! ¡Eres el punto! ¡A mí no me importan tus tontas aventuras! ¡Entonces qué problema tienes, Ubul! ¡Estoy intentando recordarlo, pero ni tú ni mi cabeza me ayudan! ¡Es por mí! ¿Recuerdas? ¡No me gusta como soy! ¡Odio estas! ¡Odio estas estúpidas partes intercambiables! ¡Solo quiero encontrar las que se sientan! ¡Inseguridades, hermano! ¡Ah, sí! ¡Ya recordé por qué no recordaba! ¡Es porque tu problema ya se resolvió! ¡Solamente cambia las piezas que no te gusten por otras mejores! ¿Qué? Desde el día en que llegué al circo he buscado las piezas adecuadas. ¡Entonces sobre las aventuras! ¡Le vale verga! ¿Qué dices? ¡A Kane le vale verga! ¡Vas a entenderlo! ¿Entender qué? ¡Kane! ¡A nadie le gustan las malditas aventuras! ¡Oh! ¡Buen chiste, Ubul! Ragata no te lo dice para no ser grosera. Jax las usa para joder a los demás. A Gangle le da vergüenza hablar. Kinger está loco. Y Pomni, cada vez que regresa de una la perdemos un poco. Está más traumada, sí. ¡Ay, Sobol! ¡Sobol! ¡Sobol! ¡Hacer aventuras es mi arte! ¡Es lo único para lo que existo! ¡Es todo lo que hago! Y lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy malo en eso. ¡A la verga! ¡Es full profundo eso, eh! ¡Es full profundo! ¡Ay, Dios! ¿What? ¿Para quién era la sesión de terapia? ¡Ah, sí! ¡Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento! ¡Te mostraré unos dibujos y tú me dirás lo primero que te venga a la cabeza! Igual es full profundo eso. O sea... Soy malo haciendo lo único que sé hacer, ¿no? ¿Eso fue lo que dijo? Soy malo en lo único que soy bueno y... ¡Claro! Soy malo en lo único que soy bueno. Hermano, eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy profundo. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos? Cada vez más abajo. Eso quiere decir que es más duro y ahora. Parece que estamos en un ático. Sí. Ok. Las cosas se pusieron peor de lo que imaginé. Mi paranoia me consumió hasta que dejé de ser el protector que mi esposa e hipotético hijo necesitaba. ¿Hipotético? Cada sombra, cada sonido me perturbaba. Y acabé disparándole a mi amada, creyendo que era la criatura. Es irónico, ¿verdad? En mi afán de protegerla, yo me convertí en el monstruo. ¡No! Ahora aguardo en mi sótano, no teniendo a quién proteger, más que a mi alma. Aunque sea, voy a acabar con la bestia que me arrebató todo. ¿O sea, el monstruo? Hey, toma su arma, por favor. Pero él... Sí, me parece que sí. A ver, el monstruo lo enloqueció, pero él mató a su esposa, entonces... ¿Y entonces quién es el malo? Porfis, quédate muerto. Ok, como quieras. Parece que tenemos dos tiros. No los desperdiciamos. Eh, sí. Vale. Quédate atrás. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? No tiene cabeza. Ah, ahí está. Kinder, creo que por allá también. Hay problemas, ¿no? No te preocupes. Yo puedo con esto. Ok. ¿Y la cabeza? Lo mató. Bueno. No fue tan difícil. Es lo que hubiera dicho, si no supiera que la criatura era uno de los ángeles de Dios. Ángeles. Y que quien le hiciera daño sería llevado a los fríos abismos interminables del infierno. Kinder, no. ¿Dónde mi alma reside? Me disculpo, querido oyente, pero necesito un cuerpo vivo para escapar de estos pasillos malditos. ¡No! Y sus cuerpos son el único medio para hacerlo. Espera. ¿Cómo grabó eso si estaba en el infierno? ¡No! 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 El primer lugar no estén listos. El próximo aliento que tomen ahí abajo será el último. Y sus cuerpos serán míos. Es que también las aventuras que hace Cain son una chota, o sea, ¿cómo esperas que a alguien le guste eso, sabes? Para mí que se van a rebelar todos contra Cain. La están pasando muy bien ellos. Para ellos la aventura ha sido muy buena. Lamentablemente tenemos que esperar a sus demás compañeros antes de que tengan permiso de irse. Me pregunto dónde estarán. Ay, Dios. En el infierno. No, es el típico infierno que te imaginas. Estamos literalmente en el infierno. ¡Ayuda! Por supuesto que es el infierno, eso es lo que es este maldito circo. Pudley, relájate y estaremos bien. Cain seguro puso alguna salida. Omni, cada vez se rompe más, amigo. Cada capítulo la veo más inestable. ¿Qué son esos? Intentaré algo. Bien, veo una escalera por ahí. Podría ser lo que estamos buscando, ya que aún tenemos nuestros cuerpos. Pero me preocupa lo que dijo la cinta. Yo voy a intentar correr. Espera, Omni. Ok. Ok. ¡Ovni! Se fue la chota. ¡A la verga! O sea, ahora la poseí un demonio a Pumni. ¡Oye! ¡Ya sal, maldita alma maligna! ¡Y tu esposa, Kinger! ¿Y tu esposa, Kinger? ¡Pumni! ¡Hala Dios, Pumni! Pumni está... Está al borde del colapso. ...por la que puedan escapar. Cuatro años en computación para esto, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh, oh! ¡Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas! ¡Y así terminará también! ¡Oh! ¡Él quiere que sufra! ¡Sí, es el infierno! ¡No es cierto! No estás en... Bueno, en este caso en particular... Técnicamente. ...eso no importa. Mejor relajémonos mientras nada nos persigue. ¡No! Perdió su mundo. Apareció de la nada en este circo... ...donde solamente la torturan. La poseía un demonio. O sea... O sea... O sea, sí... ...sí da mucha lástima. Estás actuando muy extraño, ¿no, Kinger? Claro. Seguramente lo estoy. No tengo buena memoria. Pero la oscuridad siempre... ...me ayuda a recordar otras épocas. ¿Ojo? Cuando mi esposa se... ...abstrajo. No recuerdo cómo fue, pero ambos terminamos en nuestro fuerte juntos. Estaba oscuro. La oscuridad la pudo calmar. La filosa y áspera superficie se ablandó. Ella no parecía estar furiosa. Ya no era quien solía ser, pero estaba tan serena como para acariciarla una última vez. Se convirtió en la oscuridad a su esposa. Antes de mandarla al sótano. Siempre la recuerdo cuando estoy a oscuras. ¿Tenías una esposa aquí, en el circo digital? Sí. Era divertida, creativa. Le gustaba la entomología. Y yo odiaba a los insectos. Pero logró que me gustaran. No es el recuerdo más bello, pero... ...es de los que nunca olvido. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Sé lo que puedes sentir en este circo. ¡No! Puede parecer inútil. Sí. ¡Oh! Pero no lo es. No mientras tengas gente que te ama. Los recuerdos bonitos valen mucho. Aprécialos. ¡Oh! Y también a la gente que te rodea. No sabes cuándo se irán. ¡Ah, la verga! Y el peor daño que puedes hacerles... ...es no demostrar que los amas o quieres. ¡Ay, me estoy poniendo sentimental! Kinger puede hacerse un buen Hoppe Core. Es muy sabio. Nuevo personaje favorito, Kinger. Chao, Pomni. Hola, Kinger. Muy, muy profundo. Escucha, estaba pensando en esa última cinta. Dijo... ...el próximo aliento que tomen ahí abajo será el último. Me pregunto si podemos pasar si no respiramos. Yo no sé si pueda dejar de respirar. Bueno. ¿Y si intentamos no preocuparnos? Si subimos y volvemos al circo... ...te vas a volver loco otra vez. Y no recordarás nada de esto. ¿Verdad? No te preocupes por mí. Mientras tú lo recuerdes... ...todo irá bien. Eres fuerte, Pomni. ¡Ay, no! Y yo sé que lo vas a lograr. Amigo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Loremos juntos! Soy ese. ¡Me identifico! ¡Me identifico! ¡Ay, no! Hermano, qué capítulo! ¡Qué capítulo! ¡Pomni y Kinger! ¿Están bien los dos? ¿En la vida soy Kinger, amigos? Sí, bien. En la vida soy Kinger. ¿Qué pasó aquí? Falta Pomni, no más. No te preocupes por eso. Pomni fue muy valiente. Al menos, eso creo. O sea, sí, claro. Sí, algo así. Se vuelve loco en el mundo real, pero abajo es cuerdo. No entendí por qué se puso cuerdo abajo, pero entiendo que volvió a estar loco. Gracias por preocuparte por mí. Siento que, pese a todo, no he sido agradecida contigo por eso. ¡Oh! Gracias, Pomni. Desarrollo de personaje. Yo solo quiero que no la pases mal. Nos importas mucho. Si recuperaron mi máscara de comedia. Y ahora ya ni siquiera sé si eso del viejo oeste da la dirección real para empezar. Se perdieron los papeles. La aventura ha acabado y todos han retornado. Rápido, haz como si tuviéramos una terapia. Ok. ¡Bienvenidos, mis furritos de leche! ¿Furritos de leche? No los vuelvas a decir así. ¿Y cómo fue estar a solas con el loquito? Nada mal, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esos ojos, Pomni? ¿Pomni? Puede ser que Kinger y Pomni... ¡Ay, termina! ¡Ay, termina! ¿Es en serio? Yo no tengo que esperar cuatro o cinco meses más para otro capítulo. No puede ser. Ojalá. Mira, se supone que Netflix ha comprado algunos derechos, creo. Entonces, técnicamente, deberían de salir próximos capítulos muy pronto. Eso espero. Porque, de verdad, cada vez se superan. Cada vez tocan temas más profundos. Eso de Kinger y Pomni. 10 de 10, hermano. Eso es algo bonito. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Pero bueno, pensé que iba a ser un especial de Halloween común y corriente. Y al final terminó siendo... Terminó siendo una lección de vida. La verdad, me quedo con esas últimas palabras. Valora los momentos. Valora las personas que tienes y a las que te rodean. Pomni yendo con Ragata a agradecerle por todo lo que se ha preocupado por ella. O sea, 10 de 10. Es cine, muchachos. Esta serie es buena. Esta serie te enseña cosas. Y esta serie me gusta mucho. La animación y todo. Una vez más, capitulazo. Así que nada, espero les haya gustado mi reacción al nuevo capítulo de Amazing Digital Circus. Puedan abajo en los comentarios si les gustaría seguir viéndome face to face cara a cara con la cámara prendida. Porque pues estoy probando cosas nuevas. Quiero que me corajan un poco más. Que me vean a mí, ¿sabes? Mientras reacciono, que vean mis ojitos. Así que nada, los quiero mucho. Mi nombre es Capitán Gato. La venció el pato. Y nos vemos en la próxima. Adiós.